Siguiendo la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Alberto Azef, de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente. Quiero, en primer lugar, referirme a mis colegas, los diputados Cassese, Pastori, Cornejo, Paula Oliveto, Las Pinas, Terada y varios otros que realmente, basta decir que me remito a lo que ellos expresaron para brevitatis causa, poder referirme a un par de temas que quiero abordar. También quiero ponderar la prudencia y el equilibrio de las palabras del diputado Sardini. Hoy, sin piedras, sin violencia afuera, ni por supuesto adentro del recinto, con una actitud democrática, republicana, respetuosa de las instituciones, la oposición, hoy, está asistiendo a un nuevo avance del viejo relato kirchnerista. Relato que, a todas vistas y a todas luces, está cada vez más opaco, más desteñido, ha perdido su magia, su encanto, no tienen cómo sostenerlo. El diputado dijo muy claramente, en términos dólar, nunca hubo una jubilación más baja en la Argentina, incluso prácticamente una de las más bajas de toda América Latina. Es decir, que el relato no solamente lo mata la realidad, el relato lo mata cuando empieza el pueblo a entender que el caradurismo político es insostenible. Y los primeros que hoy tienen asorados a un nuevo robo que se comete en sus derechos, en sus personas, son los jubilados, que no tienen seguramente ninguna de sus necesidades básicas satisfechas, pero no tienen un pelo de tontos. Los jubilados hoy saben que se les está haciendo otro gran, enorme despojo, un ajuste que no sé si lo manda el fondo o lo manda quien fuera. Lo que sí están haciendo es enmascarando un fenomenal, un monumental ajuste, que ya alguien lo dijo también en este recinto, significa por lo menos el 1% del PBI el año 21. Y ya significó en el año 20 100.000 millones de pesos que se le sustrajeron a nuestros jubilados. Pero quiero referirme especialmente al debate que no se está dando hoy en el recinto. Y ese debate que deberíamos estar abordando y solucionando es el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional argentino, que no solamente debe ser un debate referido a la cuestión previsional, sino también a todas las formalidades y modalidades del trabajo en la Argentina. Tiene que también abordar el tema tributario en la Argentina. Las reformas económicas, tributaria, previsional, laboral, que son las únicas que podrían darle perspectivas a un sistema colapsado y sombríamente incierto, que es el sistema previsional argentino. Quiero decir que acá está faltando abordar el estatuto promotor de las inversiones en la Argentina. Porque si no hay inversión en la Argentina, no hay creación de empleo, no podemos pasar del 1-4 en relación a cada jubilado, a los cuatro que dan sustentabilidad a un sistema normal, jamás podremos tener una perspectiva de solución de esta cuestión tan grave que vive la clase pasiva argentina. Esa promoción de las inversiones es lo que está faltando. Al contrario, en vez de promocionarlas, las espantan. Es decir, están haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer para favorecer una perspectiva de mejora cierta para los jubilados y, por supuesto, para todo el resto de los estamentos que hacen y conforman el quehacer argentino. Yo realmente no quiero excederme, señor presidente, en el tiempo, pero quiero sostener que acá no hay nada heroico, porque cuando hay un escape no hay nada heroico que rescatar. Y acá están escapando al debate que hay que darle al país y que la Cámara se la tiene que proporcionar. Yo me comprometo a hablar con otros colegas durante este año que viene. Hay que impulsar las inversiones en la Argentina. Si no hay inversión en la Argentina, no hay solución a la decadencia económica, al modelo empobrecedor. Acá hablan mucho de modelo. Y hace 20 años, 25 años, que venimos con un modelo empobrecedor, por no decir y remontarme más atrás. Señor presidente, yo agradezco la diferencia, pero quiero decir que este debate está absolutamente fuera de foco. Estamos hablando de una fórmula de aumento cuando lo que tendríamos que hablar de una fórmula de hacer crecer nuestra economía. Si no crece nuestra economía, no hay futuro para nadie, y mucho menos para los jubilados en la Argentina. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado ASEF.